Estaba paseando por YouTube tratando de buscar algún video que sea interesante, algo que me llame la atención, en especial si es relacionado con la música. Y mientras estaba buscando algún video, resulta que me encuentro con un video de mi querido amigo Dross. ¿Y cuál era el título de ese video? Los 7 géneros musicales más raros del mundo. Miren, yo no tengo ningún problema con Dross, nada, a mi me encantan sus videos. Pero, siendo sincero, este video que hizo me pareció horrible y muy malo, siendo sincero. Amo a Dross y todo, pero el video que hizo es muy ridículo, pero bueno, más allá de eso. Me llamó bastante la atención el número 1 que hizo, el cual, creo que si bien no me... El género, ahí está, sí, el género que había hecho, o había mencionado más bien, perdón. El género que había mencionado se llama Danger Music. Y bueno, según Danger Music para Dross es esto. Más allá de que algunas canciones tengan mensajes oscuros, la música no es inofensiva. Puede ser utilizada como arma. El ejército de los Estados Unidos ha sido conocido por torturar personas con ciertas canciones. Te presento, pues, al género Danger Music. Por su traducción, música de peligro. Creado específicamente para lastimar a un ser humano. Y todos los días, en lugares oscuros, las milicias más sofisticadas del mundo lo usan para torturar a prisioneros. Dios, yo no me puedo imaginar al ejército de Estados Unidos en algún país que es súper avanzado, que utilicen alguna canción para hacer torturar a los prisioneros y sacar esa información o algo parecido. Danger Music no es solo ruido arbitrario como el Japanoise. Contiene líricas que, escuchadas a altísimo volumen, en conjunción con los sonidos atorrantes, pueden hacer sufrir mucho a una persona. Frases como, arráncate los ojos o, arráncate la piel, abundan entre otros mensajes inenarrables. Ojo, gente, ojo. Tiene letra, el Danger Music tiene letra. Y dice cosas como, arráncate la piel y todo eso. Ojito, eh, gente. Lingua Ignota, Cannibal Corpse, no sé. Todas esas bandas que son suicidas. Todas esas bandas. Tengan ojito, eh. Porque esta, la gente que hace Danger Music, onda, te hace mierda. Por eso que, este video me pareció demasiado malo. Dio información bastante errónea sobre algo que, de hecho, es muy poco conocido. El Danger Music existe. Pero, lo que Dross dice, no tiene para nada que ver. Si bien, lo único que ha dicho cierto es que, básicamente, es música peligrosa. No lo usan para torturar gente. Tiene otro significado. Pero bueno, después de haber dicho todo esto. ¿Qué carajo es el Danger Music? Bueno, primero empecemos por el nombre. Danger Music, como su nombre lo indica, es música peligrosa. Música que trata de provocar daños. Y es acá cuando yo me puse a pensar, antes de hacer la investigación más a fondo. ¿Cómo es posible tratar de hacer una canción de Danger Music? Porque si bien, tenemos artistas que hacen sonidos o ruidos. Que por ahí llegan a lastimar a una persona. Como por ejemplo, las canciones de Territa, Merzbaugh, Prudient, etc. No quiere decir que es automáticamente Danger Music. Porque la persona, el oyente que está escuchando esta canción, puede ajustar el nivel de volumen y no provocarle sordera. Luego de hacerme esas preguntas, empecé a hacer una pequeña investigación que, lastimosamente, no hay demasiada. En especial en español, debido a que es algo que es bastante de nicho y no creo que haya gente que esté interesado en investigar algo sobre esto. Bueno, según en fuente que estuve revisando, el Danger Music se trata de un estilo experimental de los músicos y el arte performático. Se basa en piezas musicales en donde la intención de cada pieza es tratar de provocarle daños al oyente o también al que trate de replicar esa pieza. Uno de estos ejemplos se puede ver en la obra de Takehisa Hosugi, Music for a Revolution. En donde el intérprete tiene que sacarse el ojo y en 5 años después hacer lo mismo con el otro. Sí, es ridículo. O muchas de las piezas de Dick Higgins, una de las personas que más ha aportado a este estilo del Danger Music, donde varios los trabajos de este género, algunos son bastante inofensivos, si lo comparamos al trabajo de este japonés, y otros son bastante exagerados que ya son imposibles de hacerlo. Trabajos como estos suelen ser referidos como anti-music, porque se revelan con los conceptos que se tienen sobre la música en sí. Y bueno, con respecto a la fecha, no tiene una fecha exacta, pero se sabe que empezó a aplicar en el siglo XX, y sus origen están relacionados con un movimiento artístico llamado Fluxus. Y antes de seguir con eso, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el Fluxus? Bueno, según la investigación, el Fluxus se trata de un movimiento vanguardista que se oponía en contra del arte tradicional, tomando con inspiración el dadaísmo, el futurismo, y también a una de las personas más importantes relacionadas con el vanguardismo, John Cage, en palabras de George Masiunas. El Fluxus debe ser simple, entretenido y sin pretensiones. Tratar temas triviales sin necesidad de dominar técnicas especiales, ni realizar innumerables ensayos, y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comercial o institucional. Y es acá donde varios de los integrantes que pertenecían al Fluxus, empezaron a lanzar un conjunto de partituras tituladas como Danger Music for Dick Higgins. Un ejemplo de esto es la performance de Phil Corners, que se trataba de lanzar una bomba antipersonal al público. Performance que obviamente se terminó cancelando por razones obvias. Estúpido, o no, esta performance en realidad fue un mensaje antibélico, porque en ese año estaban en plena guerra contra Vietnam. Y luego obviamente tenemos las partituras de Dick Higgins, que son las más conocidas. De hecho, la más famosa de él es básicamente una sesión en donde la persona tiene que heritar por una cantidad indeterminada de tiempo. Algo que tienen que tener en cuenta acerca de esto, es que las personas que van a hacer esta performance, o escriben las partituras, saben que varias de estas no pueden ser realizadas porque ya son imposibles y son conscientes de eso. Y ahora acá es donde está lo interesante. ¿Habrá alguna banda o algún grupo que incorpore esos elementos del Danger Music? Y la respuesta puede sorprenderlos, pero sí lo hay. Pero de las pocas personas que encontré, me di cuenta que una de estas está relacionada con uno de los grupos más importantes del hip hop experimental. Y estoy hablando de Death Grips. Su último álbum, el Year of the Snitch, trajeron a una persona bastante interesante que pertenece al Danger Music. Y estoy hablando de Lucas Avela. Lucas Avela es un músico de Harshanoy, improvisación electroacústica, etc. Donde no solo en su música, sino que en sus shows, usa como instrumento un vidrio en donde al final del show siempre se termina con heridas en la cara y dejando fragmentos del vidrio por todo el escenario, luego de romperlo. Lo que hizo en su trabajo con Death Grips, básicamente en una de sus performances, Death Grips lo usó y lo utilizan como sample para alguna de sus canciones de Year of the Snitch. Y uno de los grupos que más han destacado dentro del Danger Music, se llama Hanaterash. Grupo de Harsh Noise, en donde las performances en vivo se basaban en destruir todo el escenario lanzando vidrios, lanzando barriles, destruyendo todo. Y una de las performances más icónicas fue cuando Yamatsukai entró al escenario con un bulldozer destruyendo todo el escenario. Me gustaría hablar mucho más a fondo de este grupo, pero creo que necesitamos un video aparte porque hay bastante información interesante acerca de esta banda. Y eso vendría a ser más o menos sobre lo que es el Danger Music. Un estilo que trata de poner en riesgo a los oyentes o al artista en sí, siendo conscientes de que algunas de estas obras son imposibles de realizar. Es ridículo o no, se lo dejo a su criterio. Pero bueno, ahora ya sabemos que este estilo musical no tiene nada que ver con torturar prisioneros, ni nada de esas fumadas que podemos escuchar de un video de Dross. Soy Javier, y espero que les haya gustado este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!